Violencia política contra las mujeres. ¿Es toda acción o ambición? No tenemos tiempo para discursos. Las candidatas y las mujeres en el ejercicio de su cargo la experimentan solo por ser mujeres. Checa esto. Como ven, para cumplir con la párida, al partido se le ocurrió enviarla como candidata, a pesar de su falta de experiencia para ejercer el cargo. La violencia política contra las mujeres en razón de género es real. Acabemos con ella. Por la igualdad, suma tu voz. Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Instituto Electoral de Guanajuato